J. J. Promotions presenta el mejor show de motocross freestyle en Colima, sábado 3 de marzo, petatera de Villa de Álvarez, ven y vive la adrenalina al máximo con pilotos profesionales volando a más de 15 metros de altura y distancias espectaculares, por primera vez en Colima, motocross freestyle, además Don Juanes, puertas abren a las 4 de la tarde, compra tus boletos con tiempo, general 100, preferente 200, zona fan 4 de la tarde, incluye camiseta y pit party, más información al 312-188-8700, sábado 3 de marzo, Super Motocross Freestyle en Colima.